¡Grande Diego! Queridos hijos de la gumia, el porri ha crecido y entra en la treintena, así que el próximo sábado 9 de agosto estéis todos invitados a venir a partirla en el rasillo. Tendremos un programa muy completito. Despertar de corneta, bermú, bermú torero, macro caldereta, mousse, charanga, pacharán, barbacoa y temazos tipo ilusión. Y por la noche continuamos de pingüis con nuestro artista preferido, King África. No olvidéis venir vestidos para la ocasión, el porri os espera. ¡Dale! Señoras y señores, estimado público, con ustedes el señor. King África Detrás de un gran superhéroe como, por ejemplo, el hincha enmascarado, existe un gran hombre. Así que querido Diego, sé que cumples años, te mando un muy feliz cumpleaños, un gran abrazo y nos vemos este sábado 9 ahí, en Rasillo de Cameros. ¡Feliz cumple, Diego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!